Solo porque no llegué, a tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos, dices que ya no me quieres ver Otra vez el mismo cuento, yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida, pero me perdonarás Nos amamos tanto que, lo nuestro no puede acabar Por rompiendo mis defectos, yo luchando por cambiar Estoy hecho a tu medida, te has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar Si tú no puedes vivir un día entero sin mí Yo sufro muerte mental, si tú no puedes pensar De vez en cuando es normal discutir o pelear Pero acabamos firmando la base en la intimidad Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti Nacemos tal para cual, no lo podemos negar Somos los locos de atar, que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Música Estoy hecho a tu medida, te has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar Si tú no puedes vivir un día entero sin mí Yo sufro muerte mental, si tú no puedes pensar De vez en cuando es normal discutir o pelear Pero acabamos firmando la base en la intimidad Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti Nacimos tal para cual, no lo podemos negar Somos los locos de atar, que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Y amanecemos tal para cual, no lo podemos negar Y amanecie Gracias por ver el video.